¡Suscríbete! Yo vengo de San Chepito, cada año voy para allá Ay, qué chulo es mi pueblito, no me canso de gritar En marzo se hace la fiesta, es cuando voy a gozar De un buen mariachi en la plaza que no deja de tocar Ya casi es de madrugada, la banda se hace sonar Por las calles y las plazas, donde quiera me da igual Están llenas de muchachas, de las que saben bailar De esas que nunca se rajan, si un tequila hay que tomar San José de los Reinos, pueblo que me vio crecer Bonitas son las mujeres, bonito su atardecer Su gente trabajadora y son de purita ley Yo quisiera estar ahora en mi chulo San José Traigo una troca aunque usada, vieran qué chulo es pasear Por San Miguel y Arandas y mi chulo San Julián Al pueblo doy serenata, vieran cómo hago sonar Las canciones que me encantan, con sonido a todo dar Ahí le encargo a mi tochito que no me vaya a olvidar Y que me haga el milagrito, pa' que pueda regresar A mi lindo San Chepito, a su fiesta patronal Nos vemos el año que entra en su plaza principal Ya me voy para Chicago, ya me voy a trabajar Regresar, regresaré el próximo año para la fiesta gozar Mi San José no lo cambio, siempre yo lo he de gritar Los meses se me hacen largos, pa' San Chepet regresar San José de los Reinos, pueblo que me vio crecer Bonitas son las mujeres, bonitos su atardecer Su gente es trabajadora y son de purita ley Yo quisiera estar ahora en mi chulo San José